que pasa que pasa que pasa que pasa cesa music en la casa hermano ya puta hermano como siempre agradecerle todos los el apoyo que le han dado al canal hermano todos los suscriptores nuevos hermano y que están apoyando la música de los cabros que tirando para arriba y los comentarios hermano los like todo eso los hermanitos que comparten la música que comparten los vídeos buena sigan así sigan apoyando ya saben ya saben y suscríbete al maldito canal que es gratis perro es gratis activa y la campanita y dale tu corte ya hermano me mandaron un temita que a uno de los cabros no lo conozco que es el lz no no de verdad que no sé quién es y el otro es el jose que hermano un brother que grababa conmigo el loquito le mete así que vamos a ver qué pasa este temita se llama tu mirada creo que es el puro temita espero que los cabros se motiven para que hagan el vídeo que espero que el temita esté bueno y si no está bueno les va a llegar todo el peso al infierno no vamos a dar su su comentario ahí no va pero vamos a ver qué pasa con este tema que me tiene intrigado ya tu mirada la nave la nave estudio hermano yo sé yo sé y esa dale tu corte pasa el tiempo pasa el tiempo y no te veo tiene pinta de ser un temita para ella pasa el tiempo pasa el tiempo y no te veo y no te veo ah chucha qué guay hermano el cagala ya ahora sí será tu mirada que eso me envicia quiero tenerte tú eres maravilla esa hora de arte me envicia yo quiero tenerte pa' todas las vidas será tu mirada que eso me envicia quiero tenerte tú eres maravilla ahhh este te metes como para llevarla a la playa así y dedicárselo así con una puesta de sol en un mirador en alguna guaya así oh no me estoy pasando mucha película a lo mejor hora de arte me envicia yo quiero tenerte pa' toda la vida a mi me ha chiquitito uuuu vamos a aprovechar yo sé que tú quieres una noche qué pasó ahí oh quiero tenerte pa' toda la vida a mi me ha chiquitito oh hermanito ahí te caíste quiero tenerte pa' toda la vida a mi me ha chiquitito ahhh es la ya El El sello de la pista Un consejo para los cabros El temita por lo que he escuchado está bien bueno Pero Puta hermano Si quieren Si quieren surgir en esto Igual les recomiendo Hermano que no sé Yo sé que las lucas de repente faltan Hermano No sé Búscate un beatmaker Hay hartos cabros que Que hacen beat buenos Así que hermano un consejo para los cabros Si quieren surgir Puta dejen el tiempo Juten las moneditas Y mejor compren las pistas Así se evitan dramas con youtube Se evitan Puta harto cuento Y Y la hacen más profesional Así que para los cabros El josek LZ Cualquier guayita Compren los beats Mejor Comprenlo Yo sé que Que de repente son menos caros Porque Igual toma su tiempo Hacer una pista Pero Esamu Consejo del día Para toda la gente Que quiera surgir Dele su corte Y empiecen a comprar los beats Por mano Ya Vamos Vamos a aprovechar Yo sé que tú quieres una noche rica Vamos a pasar Ey Que la situación no es casual Y me desea Baby De hace rato Se nota Cuando tú me miras Ay tiene buen flow Tengo de ti Nunca se expira Mas si tú no eres prohibida Yo quiero darte Mami está decidida Si En el anochecer Te paso a buscar Te voy a convencer Conmigo va a crecer Y Será tu mirada Que eso me envicia Quiero tenerte Tú eres maravilla Esa hora de darte Me envicia Yo quiero tenerte Pa' videos Si Será tu mirada Que eso me envicia Quiero tenerte Tú eres maravilla Esa hora de darte Me envicia Yo quiero tenerte Pa' toda la vida Esa yo sé Dale tu corte Soy el hombre tuyo Y lo sabes Lo sabes Sabes que yo tengo Las claves Solo yo puedo Desnudarte Yeah Yeah Ay ma Sé que tú quieres De mí Vente pa' acá Dale ya sin miedo Que no puedo parar De pensar En ti Pero tú sabes Que si yo le llego Solo llama Por eso es que Me junto a mi nave Fumando y bebiendo Unos arabe Yeah Yeah Será tu mirada Que eso me envicia Quiero tenerte Tú eres maravilla Esa hora de darte Me envicia Yo quiero tenerte Pa' toda la vida Será tu mirada Que eso me envicia Quiero tenerte Tú eres maravilla Esa hora de darte Que eso me envicia Yo quiero tenerte Yo quiero tenerte Pa' toda la vida Cesa music oficial hermano Suscríbete al canal Dale tu corte ahí Pa' seguir escuchando Música buena Como la de los cabros Después del pari Esa Bueno hermanito Buena 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 Eso Oye este brother Le salen buenas Esas voces Así como profundas Buena Hermano Se las mandaron Cabro Se las mandaron El Josec Y el LZ Hermano Puta Un saludo Para los cabros Los felicito hermano Sigan así Y nos vamos Por hermano Ya Nos vamos Hermano Nos vamos hermano Espero que les haya gustado El video de hoy Suscríbanse al canal Hermano Puta Sería genial El apoyo ahí De ustedes Porque si Contra más somos hermano Más gente nos ve Y los cabros Tiran para arriba Así que Suscríbanse al canal Pa 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 Cesa music en la casa Cesa music oficial En youtube Hermano Estamos subiendo a tiktok Igual Unos pedacitos ahí De cada video Para que los vean Y Me sigan Por hermano Me sigan Instagram Cesa music Con x al final hermano Y Eso por hermano Nos estamos viendo En una próxima Vez Perros Ya